Muy, muy buenos días tengan todos ustedes, fresco como una lechuga, el día de hoy, después de haber dormido, como el titipuchal de horas, estamos aquí, no, no, es que anoche, o sea, anoche no, no tuve oportunidad de dormirme temprano, no, no es cierto, sí, 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 me dormí bien tempranito, súper recontra tempranito, tanto que nada más fue, pon la cabeza y levántate nada más para decir que efectivamente te dormites, no, no es cierto, bienvenidos a este es su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó, hoy tenemos muchas, muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, hoy vamos a hablar acerca de cuando se pone en huelga el intestino y dice, pues no trabajo y pues no trabajo y pues no trabajo y agárrate pichón, porque entonces sí que pues para dónde nos hacemos, tenemos que ir a evacuar, ni para dónde, déjenles platico rapidísimo, una anécdota que me acaba de pasar, que bueno ayer fue pero hecatombe completa, ya ven cómo está lo de las clases de cocina, entonces el sábado a mi amorcito a Nelly que le mando un beso, le hice escargots a la borboña, bueno aparte le hice sopa de cebolla francesa, pero le hice caracoles, han probado ustedes los caracoles, saben bien ricos, bueno pues total que probando y probando y probando le dimos el sazón de cómo nos los prepararon allá en Francia, allá en París, los escargots a la borboña y luego venía el cuento de conseguir los caracoles, o sea para poderlos hacer y entonces es el caracol que por un lado es el bichito y por otro lado su casita que viene siendo como el plato, bueno después de batallarle mucho, porque vaya que se le batalla para conseguir los escargots aquí en Guadalajara, finalmente en una tienda gourmet se consiguió, no le voy a decir cuál porque le van a decir que es gol, entonces conseguimos los mentados caracoles con todo, mire se me está haciendo agua a la boca, ay qué rico, qué bárbaro, bueno la cuestión está en que el sábado le preparé a Nelly, le preparé sus escargots a la borboña, quedaron deliciosos, fueron 24 caracoles, 24 escargots, déjenles digo que los dejé remojando, eso fue del sábado, los dejé remojando, los ponía en agua hirviendo para que se limpiaran, porque claro que no los puedes lavar con agua y jamón, no le puedes poner jamón, porque finalmente el platillo es de que está el caracol, le pones tantita la mantequilla con todo el preparado que se le echa, chalot, este, ajo, todo, todo lo que se le echa y luego se pone el bichito y luego se le pone más, se ponen en una cama de agua y se meten al horno y pues lógicamente que, o sea, burbujea el aderecito que se le pone y luego tú ya nomás lo pasas a un panecito y te lo echas, bueno entonces mis caracoles, dije me sirven para otros, entonces los voy a meter en agua hirviendo para que se calienten y se limpien y pues lavarlos nada más en agua hirviendo, bueno, creerán ustedes que el lunes que viene la señora que me ayuda al aseo, ay, dios mío, dios mío, no me los tiro, no, 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 no le dije pero cómo me los tiraste, si es tan difícil conseguir los caracoles, pues yo los vi ahí para afuera, cómo, 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 no, me tiraron mis caracoles, me los tiraron todos completitos mis caracoles Y yo dije, no, 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 porque tengo la pura lata con los escargotos, con los caracoles, y entonces dije, pues ahora sí, bonita cosa, ¿qué vamos a hacer? Ahí tienen, para que vean que, no, 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 le dije que, le dije, bueno, casi, casi le dije que le iba a descontar el costo de los caracoles, y luego al ratito, empieza a llorar, esa chío, así se llama, chío se llama, ya ni me diga por qué voy a llorar, y pues claro, pues a uno ya se le reblandece el corazón, está bien, pues ya no llores, está bueno, pues está bien, pero ¿por qué me tiraste mis caracoles? De plano no tienes vergüenza, ¿cómo me tiras mis caracoles? Ya, está bien, pues, ya no te digo nada, está bien. Y luego le decía, y pues ya no le decía nada, ya no le voy a descontar de su sueldo mis caracoles que me tiraron a la basura. Después de haberlos conseguido, qué bárbaro. Pero bueno, eso es una anécdota más, de todas las que uno pasa por ser chefcito, chefcito por accidente, doc, chefcito por accidente. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que fue la conferencia que tuvimos el sábado, en este evento tan padre, tan rico, en donde uno comparte su tiempo con todas las demás personas que también nos agradecen, regalándonos su tiempo para nosotros echar perico y perico y perico, para poder platicar a gusto largo y tendido acerca de lo que es las enfermedades diversas de todo lo que es nuestro intestino. Ahora, fíjense, si yo, fíjense bien, eh, noten, tomen nota del estreñimiento. Les voy a poner el ejemplo de un paciente que lo estimo yo muchísimo a él y a toda su familia. Él se llama Ramón. Nada más le voy a decir el puro nombre, no le voy a decir ni apellidos ni nada. Muy probablemente me está escuchando y le mando un abrazo porque sabe que lo quiero muchísimo como paciente. Déjenles platico. Él nunca había estado estreñe. Había estado, pues, así como que a veces se estreña y todo, pero de pronto tuvo un estreñimiento, pero severicísimo, severicísimo el estreñimiento, que es cuando me llama para ver qué había pasado. Y entonces le ponen un enema porque no podía evacuar. Ya tenía una semana sin evacuar y no, y él nunca en su vida había tenido un estreñimiento así. Y entonces le ponen un enema y no logra evacuar más que cualquier cosita. ¿Les llama la atención o no? Si se fijan como, tenemos que ir al bisturizazo. ¿Cómo? ¿Qué le estás haciendo al reloj, Juan? A ver, qué bárbaro. Algo le estás moviendo al reloj porque yo apenas acabo de entrar aquí a este programa. Vámonos al bisturizazo 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Austin, Texas, te quiero escuchar allá donde dejé un pedazo de mi corazón. 512, 215, 49, 09. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno, les estaba platicando de este amigo paciente, porque yo soy muy amiguero. Luego, luego me hago amigo a los pacientes. Entonces, y además es una familia, pues, lindísimas personas. Entonces llega, ya desde ahí ya no te checa. Ya no te checa para pensar que es un estreñimiento que lo tienes que manejar con fibras. O con incremento en la fibra en la dieta, o que haga ejercicio y demás. Ya desde ahí dices, a ver, en su vida había hecho, se había tapado en su vida. En su vida había tenido un estreñimiento tan agudo, tan pertinaz. Algo está pasando aquí. Él está en el grupo de edad de la sexta década de la vida. Y entonces dices, a ver, a ver, a ver, como que aquí algo no anda bien. Le haces estudios. Bueno, desde la exploración dices, algo no anda bien. Le hace los estudios y ¿qué es lo que encuentras? Encuentras que tiene un tumor ahí en su intestino grueso, que es el que le está tapando y, lógicamente, le está obstruyendo el paso del excremento. Finalmente, el paciente se operó y ahorita está muy bien. Fue todo muy a tiempo y pasó por las decaín, pero finalmente lo logró y salió adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una historia muy aguda de estreñimiento? El primer mensaje que les quiero dar es, aguas, aguas, chéquense, revisen, vayan con un buen médico para que les haga un buen diagnóstico y que les descarte que tenga una enfermedad importante. Por eso, aguas, aguas. ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad es algo que puede ser peligroso. Y entonces nos quedamos con cuál es el estreñimiento del que nosotros hablamos. Hablamos del estreñimiento crónico en donde no sabemos bien el origen y que es la gran mayoría de los pacientes, en donde se saben y se conocen de toda la vida que son estreñidos. Y como tal, van a seguir en el resto de su vida. O sea, van a seguir tapados. Van a seguir como dicen, es que tengo un estreñimiento. No, es que tengo un intestino perezoso. Tengo un intestino flojo a pesar de que yo soy reteactivo, pero con ese intestino perezoso. Si yo claro lo he visto, le pongo el despertador. No, no me pongo el despertador en la cola, me lo pongo en la panza para que despierte. Pero que no le hace caso al despertador. Por él dice, yo quiero seguir durmiendo. Y entonces, pues se queda dormido y no camina. Y este tipo de estreñimiento, que es el estreñimiento crónico funcional, cuando se acompaña de otros síntomas, entonces nos da una variable de enfermedad. Aquel paciente que toda su vida ha sido estreñido, lo más seguro es que toda la vida siga estreñido. Es decir, constipado, como dicen. Bueno, constipado le dicen también a la nariz, cuando tienes como una gripa constipada, así dicen. Pero bueno, pues es la misma palabra. Pero fíjense, cuando nosotros estamos hablando de un estreñimiento que es de nosotros mismos, generalmente tenemos la historia de años de saber que somos estreñidos en diverso grado. Ahora bien, no es lo mismo la descripción del estreñimiento que hace el paciente que la que hace el médico. Porque el médico, para el médico, estreñimiento médicamente hablando, es aquella persona que tiene menos de tres evacuaciones a la semana. Punto. Así de sencillo. Pero el paciente puede evacuar diario. Pero si el paciente puja para evacuar, él les va a decir, es que estoy estreñido. Si el paciente, vamos a decir, va a evacuar y siente que el excremento está duro, va a decir que es estreñido, aun cuando vaya a diario. Cuando puede tener, por ejemplo, como bolitas de chivo, pues entonces va a decir que está estreñido, aun cuando vaya a evacuar diario. Entonces ya no pega con lo que tenemos como médicos de decir, menos de tres evacuaciones a la semana. Por eso es tan importante el interrogatorio con el paciente. Ahora bien, si yo logro comprender que la gran mayoría de los pacientes tienen un estreñimiento crónico funcional, entonces no tengo necesidad de estar haciendo gastar con estudios a mi paciente. Hay parámetros que me permiten una evaluación completa. Claro, todo va a ir acorde a cada paciente. Un paciente, por ejemplo, este caso que les puse, en donde está en la sexta década de la vida, que en su vida había tenido un estreñimiento en donde se tapó literalmente, claro que este paciente tienes que investigarlo forzosamente y no dejarte ir con el brete de que ponle unos enemas y ponle unos enemas. Incluso, hablando de enemas, hay quien dice, no, es que hay que hacernos lavativas una vez a la semana para limpiar el intestino, porque de veras que me da risa, ¿eh? De veras que yo no entiendo cómo explicar la teoría de muchos naturistas que le dicen a las personas para que aprueben hacerles de estas lavativas, que dicen, es que se te pega el excremento en las paredes del intestino y puede durar años, años pegado el excremento. Cuando, perdón por la palabra, pero tu serotito sale cilíndrico y nuestro tubo intestinal es cilíndrico. Entonces, ¿cómo se queda pegado el excremento? Cuando la mucosa tiene un repelente natural que no permite que nada se le pegue. Entonces, ahí cuando te digan, no, es que tienes, y esto es, uy, bien común, cuando te digan, no, es que tienes excremento pegado de años, por eso estás tóxico, por eso es que salen tus pedernales apestosos. ¡Sssss! Fétidos, horribles, ninjas, asesinos mortales. Y así, ¿no?, con el sssss, porque así salen los ninjas. Los sonoros, pues como quiera que sea, pero los silenciosos como culebra, ¿no? Pero ¿ustedes creen que el tubo es como los tubos de, pues no sé, de qué les gusta de, no sé, de los tubos de las avenidas que se van llenando de cochambre y se va pegando y que las tienes que lavar, pues no, acá el excremento va pasando y todo va empujando, todo va empujando. ¿Cómo funciona nuestro intestino grueso? Fíjense bien. Nuestro intestino delgado, que es donde se dan los procesos de absorción general de nutrientes, llámese glúcidos, grasa y proteína, es un contenido líquido, totalmente líquido. Cuando llega al intestino grueso, que el intestino grueso nace del lado derecho en la parte baja, es una bolsa donde descarga este contenido líquido y esta bolsa se llama punto ciego. Se llama ciego, pero para que nos entendamos es un punto ciego. Y ahí de ese punto ciego nace el apéndice. Esa bolsa está ensanchada, ese pedazo del intestino es el más ancho de forma natural, ¿no? De todo lo que es el intestino, porque ahí es donde llega todo el líquido. Si nosotros no tuviéramos intestino grueso, evacuaríamos semilíquido o líquido, porque el intestino delgado estaría conectado a la colita y entonces sería, pues, líquido. Pero normalmente drena todo el contenido ilial al inicio del intestino grueso en esta parte que se llama ciego. De ahí sube y sube y sube por una parte del intestino que se llama colon ascendente. Y luego cruza en la parte de arriba, cerca de las costillas, da la vuelta del lado derecho hasta el izquierdo. Esa es la dirección que tiene el intestino grueso y ese colon se llama colon transverso. Y luego del lado izquierdo baja hasta la pelvis y ese segmento se llama colon descendente. Y luego de aquí hace una como un semicírculo el intestino que simula el signo sigma griego y por eso se llama colon sigmoides que se conecta al recto y el recto al anís que es de donde sale. ¿Cuál es la función del intestino grueso? Ahorita se las digo. Vámonos al bisturizazo. 31, 22, 11, 90. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno, pues déjenles platico rapidísimo acerca de lo que nos llega una pregunta. Olga Samayoa, que es el CUSI. Saludos, saludos, Olga. Ahorita te voy a decir que es el CUSI. Fíjense bien el punto de vista del paciente y el punto de vista del médico. Cuando nosotros vemos y hacemos un cambio acerca de lo que es este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista del paciente, algunos consideran su estreñimiento cuando hacen esfuerzos. Para otros representa eliminar heces duras. Para otros es la imposibilidad de defecar cuando él quiere. Y para otros es que sea poco frecuente. Entonces, quieren evacuar tres veces al día y pues nada más evacúan una. Eso no es estreñimiento. Pero esa es la percepción que tiene el paciente. Desde el punto de vista médico, el ser estreñido son cuatro parámetros. Síguense bien. Menos de tres evacuaciones por semana. Evacuar duro, o sea, dura. La evacuación dura en más del 25% de las evacuaciones. Sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las ocasiones que van al baño. Esfuerzo excesivo para poder expulsar el excremento en más del 25% de las ocasiones que van al baño. Y por último, a veces la necesidad de la manipulación con el dedo para poder extraer el excremento que se ha endurecido en la parte final del ano. Ustedes van a decir, no, sí. Muchos pacientes utilizan el dedo para poderse auxiliar, para poder evacuar, dado que se vuelve muy dura su evacuación. Cuando nosotros hablamos ya de las causas de lo que representa, hay muchísimas causas. La gran mayoría de las veces desconocemos cuando se trata de un estreñimiento crónico funcional. Sin embargo, si empezamos a investigar un poquito, nos vamos a encontrar alguna de toda esta listada de causas. Por ejemplo, depresión, abuso sexual, actitudes inusuales frente a la comida y la función intestinal, consumo de una fibra inadecuada, deshidratación por no andar tomando tanto líquido, algo muy común en las mujeres, la utilización de medicamentos, lo que hablamos de estreñimiento de movimientos de peristalsis lenta, movimientos intestinales lentos, el síndrome de intestino irritable, la mal llamada colitis nerviosa, tiene una variedad que es el estreñimiento, en donde situaciones de estrés, angustia, cuadros posinfecciosos del intestino, alteraciones en la producción de la serotonina, alteraciones en la comunicación de nuestro cerebro intestinal con el cerebro en la cabeza del sistema nervioso central, podemos tener alteraciones en los músculos intestinales, hay un síndrome que se llama síndrome de Ogilvy, que les da a las pacientes, sobre todo obstétricas, después de una cesárea, pero cualquier paciente que tenga un trauma medular, un trauma abdominal, se le puede paralizar una parte del intestino, podemos tener aquellos pacientes que tienen trauma en la médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ayer hablábamos de los prolapsos rectales, de los prolapsos uterinos, esos también pueden ser causa de estreñimiento, la gran mayoría es una etiología no bien reconocida, es decir, le llamamos idiopática, ¿por qué? porque no sabemos exactamente de dónde es, y le llamamos estreñimiento crónico funcional, y son tres variedades, estreñimiento crónico funcional, síndrome intestino irritable tipo constipación, y por último, algo que esté obstruyendo a nivel del ano. Ahora bien, el concepto que nos debemos de quedar nosotros, en cuanto a lo que es el estreñimiento, es que si yo entiendo, que en cierto momento de mi vida, voy a hacer cambios en mi intestino, que me van a provocar un estreñimiento, o las mujeres por situaciones hormonales, sobre todo del embarazo, se vuelven estreñidas, ayudarme para poder evacuar, sería como lo necesario, para que yo no esté deteniendo mi excremento, y entonces yo les explicaba, y les decía, si tú usas anteojos para leer, ya sea, para leer libros, o sea, para ver de cercas, o para ver de lejos, ¿te sientes enfermo? O sea, ¿te sientes como enfermo? Pues no, no te sientes, pues me pongo los lentes para leer y ya, o sea, es parte de la educación que yo me tengo que ir dando, conforme van pasando los años, y va habiendo cambios en el funcionamiento de todo mi organismo, lo que es un mito, y aquí sí hay que recalcar muchísimo, y muchos pacientes, eso es lo que me dicen, si yo sé que soy estreñido, los pacientes dicen, yo no tomo ni fibras, ni medicamentos que me ayudan a la evacuación, no vaya a ser que me acostumbre a ello, síguense bien, o sea, la persona se reconoce estreñida, sabe que tiene que hacer cambios en su alimentación, y hacer ejercicio, lo sabe perfectamente, y sobre de eso, no toma medicamentos que le ayudan a la evacuación, y uno le pregunta, ¿por qué no los toma? son para evitar el estreñimiento, no los tomo, porque luego me acostumbro a ellos, y yo no me quiero acostumbrar, y entonces es lo que yo les pregunto, utilizar lentes para leer de cercas, es acostumbrar, no usarlos, o sea, prefieres que estén bailoteando todas las letras, y que tú no logres entender, ni ver bien las letras, con el brete de que te vas a acostumbrar, a los lentes de presbicia, o sea, para ver de cercas, ¿eso quiere decir que te estás acostumbrando? pues no, ah bueno, pues eso mismo, yo se los digo, o sea, si finalmente, tú tienes, esta parte de ti, que ya requiere un ayudante, que requiere un ayudante, para que puedas hacer una buena, una buena lectura, ¿por qué el estreñimiento lo maltratamos en esa forma? y así es como, llegan muchos charlatanes, y te venden unas fibras, que bueno, te dicen, son la quinta maravilla, y tenemos que reconocer, que hay productos, que te van, y te lastiman tu intestino, para lograr una evacuación, y otros productos, que te ayudan, a conservar líquido, dentro del bolo fecal, para que tú puedas ir a evacuar, se me olvidó, ahorita, me estoy acordando, se me olvidaba, el intestino grueso, el funcionamiento que tiene, es tener bacterias, que nos ayudan, a degradar, ciertos pedazos de alimento, para sobre todo, la absorción, de ciertas vitaminas, pero por otro lado, muy importante, es la función, de absorber líquido, y ciertos electrolitos, de tal manera, y esto que quede bien claro, es que, del lado derecho, donde nace, el, donde nace el intestino grueso, y que desemboca, todo el contenido intestinal, que es líquido, cuando llega, del otro lado, del lado izquierdo, que llega al sigmoides, y al recto, que el recto, es el almacén, ya solidificado, del excremento, ahí, ya no tiene, casi líquido, y va a depender, de la cantidad, de líquido que tenga, lo que se pueda, atorar, en la salida, del ano, por eso, es que nosotros, tenemos que acostumbrarnos, a llevar una dieta, rica, en fibra, tenemos que acostumbrarnos, a comernos, las cáscaras, comernos, el gabazo, de la naranja, o sea, acostumbrarnos, a comer fibra, y no alimentos, altamente procesados, por ejemplo, que es lo que pasa, que nosotros, nos comemos una papa, y la papa, le quitamos la cáscara, no nos la quites, lávala muy bien la papa, con un cepillo, y quítale toda la tierrita, no, dejes la cáscara, porque la cáscara, es donde está, la parte de la fibra, y así te puedo enumerar, cada cosa que tiene, por ejemplo, no acostumbro, por ejemplo, que les puedo decir, el apio, el apio, pártelo en cuadritos, para que te lo puedas comer todo, porque hay quienes, nada más lo mastican, y le sacan el juguito, pero dejan la fibra, y entonces, así es como vas adquiriendo, ahora sí, como esa fibra natural, que viene en los alimentos, y claro, hay que tomar abundantes líquidos, nos vamos a ir al bisturizazo, nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883, Lada sin costo, 018007275420, Austin, Texas, te quiero escuchar, 512-215-4909, y nuestro chat, está abierto, www.radiomujer.com.mx, vámonos, le dice la mujer, digo, para que ni les extrañe, le dice la mujer al marido, le dice, ay viejo, cuánto me quieres, dímelo, dímelo, cuánto me quieres, mira vieja, del 1 al 10, te quiero un montón, pero después del 11, ni me molestes durante un mes, que es el mundial, sale, del 1 al 10, lo que quieras, pero después del 11, ni más paloma, y lo le dice uno al otro, oye compa, y qué somos, qué somos después de pasar tantas noches juntos, somos veladores, me lo lengo, somos veladores, ay qué chistes tan malos, bueno pues, mejor vamos a contestar las preguntas del público, entonces les decía, en el estreñimiento, si yo logro conceptualizarlo, esto me va a dar una gran pauta, en lo que es el manejo, de este tratamiento, del estreñimiento, no todas las fibras, son adecuadas, que quede bien claro, tenemos que ir con una nutrióloga, nutriólogo, para que nos dé una dieta, de fibras que sean solubles, que sean insolubles, y que retengan líquido, pero que no produzcan gas, y bueno, si ya vamos a tomar nosotros, agentes formadores de masa, pues los más conocidos, es el cilium plántago, sin embargo, también está la metil celulosa, y el policarbofilo, ya cuando tenemos agentes lubricantes, está el aceite mineral, pero también está la parafina, que nos ayudan a tener una lubricación, y luego los laxantes estimulantes, que son de varios tipos, por último, tenemos los agentes osmóticos, los cuales, con medida, y con prescripción médica, pueden ser utilizados, el más conocido, es el magnesio, y la lactulosa, y el uno de los mejores, es el polietil glicol, que es un medicamento, que viene en polvo, no tiene olor, no tiene sabor, y se lo toman muy bien los pacientes, siendo que no produce gas, y cuando es necesario, dar un medicamento, que te, fíjense, los movimientos del colon, se deben sobre todo, a una sustancia, a un neurotransmisor, que se llama serotonina, tenemos dos medicamentos, que actúan, como esta serotonina, que le hace falta, al intestino, uno es el tegacerot, y el otro, es el prucalopride, cualquiera de estos dos, bueno, al menos, yo los utilizo, en mi consulta, le funcionan, a los pacientes, ¿por qué? porque la deficiencia, de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, yo se lo estoy dando, de reemplazo, es un neurotransmisor, que se lo estoy dando, en forma de reemplazo, pero tienen que ser, bajo estricta prescripción médica, la señora Ramírez, de las flores, mi hijo de 25 años, trabaja todo el día, frente a una computadora, me pide unas vitaminas, ¿cuál me sugiere? y por qué mejor, no se alimenta adecuadamente, o sea, por qué no acercarle, alimentos adecuados, por qué tiene que ser, un complemento de vitamina, pero pues hay muchas marcas, y lo que quiere, él sentirse bien, tomando una vitamina, pues están, no sé, Farmaton, Centrum, yo manejo, un producto muy bueno, que se llama, energía y memoria, lo vende mi secretaria, ahí en el consultorio, te doy el teléfono, 36 16 60 10, Carlos Ceballos, de Atlanta, Georgia, es costosa, la reparación, reconstrucción, de rodillas, por una enfermedad, de artritis, escucho mucho, la estación, saludos, gracias Carlos, aquí en México, pues definitivamente, sale muchísimo, más barato que allá, yo creo que aquí en México, con todo, y la prótesis, y todo, pues que te diré, de una pierna, debe de andar saliendo, sobre, que unos 70, 80 mil pesos, muy económica, y se puede disparar, hasta 150 mil pesos, pero económico, buscando que haya una economía, pues ya no más, conviértelo a dólares, Carlos, Mónica Pérez, del Carmen, he combatido el estreñimiento, haciendo ejercicio, y estoy tomando, un licuado, de manzana verde, agua, y avena, que opina, pues super natural, que bueno, si yo hago ejercicio, si me doy masaje, en mi intestino, y aparte, me hago mis licuados, pues oiganme, sobre todo, por ejemplo, la manzana, con todo y cáscara, con todo y la cáscara, nada más, quítenle la semilla, recuerden que la semilla, tiene arsénico, o sea, un veneno, quítenle esa parte de ahí, que bueno que lo compartes, Mónica, Olga Samayoa, de la colonia Vallarta, que es el CUSI, saludos, CUSI, es el nombre de la enfermedad, en donde son las iniciales, colitis ulcerativa, crónica inespecífica, esta habla de una enfermedad, inflamatoria intestinal, por eso, es que yo les digo, que hay que quitarnos, el nombre de colitis nerviosa, porque en la colitis nerviosa, no hay inflamación, en el CUSI, que es la colitis ulcerativa, crónica inespecífica, si hay una inflamación, y el paciente requiere, hacerse estudio colonoscópico, integrar el diagnóstico, por medio de biopsias, y dar un tratamiento efectivo, y ahí les va, esta enfermedad, es para toda la vida, Teresa, de Austin, Texas, a partir de mi segundo bebé, me hice muy estreñida, y para ayudar, a mi intestino, ahora, tomo mucha fibra natural, claro, hay que cambiar, nuestros hábitos alimenticios, y hay que incrementar, las dosis de fibra, la gran mayoría, de las veces, con esto, se va a resolver, el problema, María Rodríguez, de Santa Margarita, si diario, se consumen, cenócidos, A y B, que riesgo, se corre con este laxante, no, porque son cenócidos, que finalmente, es un tipo de fibra, que te ayuda, a poder evacuar, el problema, es cuando tenemos, elementos, que nos irritan, por ejemplo, fibras que te venden, comercialmente, aceite de ricino, que va, y picotea el intestino, eso si te puede dar, cambios, de una melanosis cólica, o sea, cambios en el intestino, que pueden repercutir, digo, puede ser, puede ser, y pues, para que le andamos calando, a ver si si o si no, que hasta pueda derivar, en tener pólipos, y que en un momento dado, se puedan hasta malignizar, Alicia Márquez, de 43 años, de la colonia Tapatío, mi esposo, de 52 años, le harán una lavativa, por el intestino perezoso, ¿cuál le sugiere? a ver, mi esposo, de 52 años, le harán una lavativa, por el intestino perezoso, no, pues no te sugiero, o sea, la lavativa, pues no, no es un remedio, o sea, no es un tratamiento, la lavativa, es nada más, que van a evacuar, y le van a sacar, el excremento del intestino, y eso de qué te sirvió, si finalmente, lo va a volver a hacer, o sea, lo que tenemos es, cambiar nuestros hábitos, higiénico, dietéticos, y hacer cambios, en la concepción que tenemos, de lo que es, el funcionamiento, de mi intestino, están conectadas, en el chat, está Aide, Alondra, Miriam, les mando un saludo, nos dice Alondra, buenísimo el programa, lo de la señora, que le ayuda, a mí me pasó, es horrible, tirar, me tiraron unas cosas carísimas, fui a dar, unas clases a Colima, Alondra, es repostera, de lo mejor, se las recomiendo, y me llevé, matizadores carísimos, y a la hora, que la limpiada, la señora, de la CEO, que las tiraron, porque pensó, que era basura, no, casi me infarto, ahí, Aide nos dice, buen día, mi doctor favorito, y a todos en cabina, gracias Alondra, hoy me pude conectar, temprano, se acaban de conectar, también acá, está conectada, ahorita Miriam, yo si lo escucho, desde temprano, entro a trabajar a las 8, pero en ocasiones llego, y ya con los pendientes, de la oficina, nos dice Alondra, no sabía, de la semilla de manzana, tiene arsénico, si tiene arsénico, Miriam, te mando un abrazo, tiene arsénico, para que pues nunca se les ocurra, andarse comiendo la semilla, o sea, todavía te la comes entera, pues el organismo, no digiere la semilla, pero si la machacas, ahí si adentro, tiene este arsénico, que se puede llegar, a acumular, en tu organismo, espero haberles transmitido, esta idea, si tienes estreñimiento, acéptalo como tal, es una deficiencia, un lento caminar, de tu intestino, y tienes que tomar, fibra, incrementarla, una dieta, o llegar a los medicamentos, como el prucalopride, o el tegacerot, pero es bajo prescripción, médica, pero lo tienes que hacer, y no decir, no me quiero acostumbrar, y entonces, dejarte la oportunidad, de ir a evacuar, y recuerden que evacuar, pues es riquísimo, es riquísimo, aventar toda la cochinada, y que se vaya al excremento, todo al excusado, por eso, se dice que la evacuación, es un acto placentero, el tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir, gracias, mañana, aquí nos vamos a ver, con cáncer de tejido blanco, blando, con el doctor Francisco Alexander, recuerda, si tu médico, no cree en Dios, te pregunto, que estás haciendo ahí, cambia de médico, ahí estuvo el buen Juan, en los controles, Berendita, en el teléfono, César, en cámaras, la escultural Grecia, en la producción, y un servidor Gilberto, aquí en la conducción, si tu médico, no cree en Dios, de veras, cambia de médico, yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, quédate con Mónica Ramírez, en un programa, más de Mundo Mujer, y, cuiden las cosas, que las muchachas de la CEO, no se las tiren, por favor. Mónica Ramírez, Mónica Ramírez,